Bueno y miren esto, rescatan a un perro que quedó atrapado en un auto tras aparatoso accidente en West Haven. La oportuna respuesta de los bomberos al accidente de dos autos en el condado de Weaver salvó la vida de un canino que había quedado atrapado en uno de los vehículos involucrados. Los equipos encontraron daños significativos, todos los ocupantes estaban fuera de sus vehículos, pero la referida mascota estaba atrapada. Ahora el perro está bien, el veterinario de hecho dijo que la rápida acción del departamento de bomberos le pudo salvar la vida.